Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Octavo Mandamiento con Manda Cortina. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente por aquí. Sí, escuche, estuvo en Bacamuerta. Estuve, sí, sí, estuve con la gente de YPF en Bacamuerta, armó un viaje de periodistas con dos objetivos. Uno, obviamente, mostrar lo que es ese, parecería ser un nuevo dorado, podemos decir, por lo menos para el sector hidrocarburífero argentino. Y además, poner delante de la prensa al casi flamante, ya tiene unos meses en el cargo, el CEO y gerente general, es un cargo nuevo que pusieron en la empresa. Miguel Gutiérrez es el presidente y este hombre es más el operativo, el que está en los fierros, digamos, que se llama Ricardo Darré. Y, por cierto, muy amable y nos atendió con mucha... nos mostró el campo, por así decirlo. Ahora, ¿es cierto que es la primera vez que está casi en quiebra YPF, que el balance... A ver, a ver, a ver, veo muchas 7.50 en estos comentarios, ¿no? No, no, YPF tuvo un balance que perdió dinero el año pasado, por pena ver hace varios años, muy lejos, digo, para ponerlo en claro, más allá de que sea preocupante, muy lejos. Viste que estas cosas, sobre todo para los inversores, son muy sensibles, muy lejos de estar en quiebra, ni mucho menos. Es cierto, además, el argumento que hace la empresa es que el resultado negativo, la pérdida, se debió a una cuestión contable que hubo que desvalorizar algunos activos, justamente por la caída del precio del petróleo, por los conflictos sociales y demás. Eso hizo que los números fueran en rojo, que son en rojo, ¿eh? No hay excusa ahí. Ah, bueno. Pero, ya te digo, después, sobre todo después de lo que vimos allá, más allá de que una sea es una situación delicada, no, está muy lejos de estar en quiebra, digamos. Bueno, bien. O sea que de plata estamos, usted está conforme. De plata, sí, ahí hay algunos temitas, uno de ellos justamente es el precio del petróleo, que no termina de arrancar, otras son las cuestiones del costo argentino, el famoso costo argentino, que hay inflación mediante y dólar atrasado. Yo le pregunté a Darre, precisamente, si ellos esperaban mejores resultados este año, después de la pérdida del año pasado, y él no me contestó muy, no me aseveró, no fue muy firme en su respuesta, pero dijo, si usted sigue teniendo una situación de dólar atrasado y costos en alza, saque sus conclusiones, digamos. O sea que yo creo que no esperan mejores resultados, como muchos estarán en equilibrio nuevamente, si logran arrancar algunos de los pozos, que, por cierto, ya están arrancando, ¿no? Yo le cuento un poquito de la interna peronista, de la interna radical. Tengo la sensación de que la interna peronista, que unida en el peronismo, es un poquito difícil. Es medio una utopía. Bueno, recién venía para aquí, para la grabación, y escuchaba que en Corrientes, justamente, ya no solo fue partido del justicialismo, sino que fue partido del Frente para la Victoria. Sí. Digamos, la fórmula que salió segunda, que apoyaba al actual intendente, es un desprendimiento, si cabe el término, del Frente para la Victoria, que armó otros integrantes del Frente para la Victoria, armaron una lista con otros partidos opositorios. Bueno, el tema sería si eso se va a replicar en todo el país. Claro. Ahora, el tema es qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no, ¿no? Perdón. Me parece que no. Me parece que esto es corriente capital también, ¿no? Claro. Y el otro tema que me parece interesante es si va a haber internas o va a haber paso entre Cristina Kirchner y Randazzo, ¿no? Tengo la sensación de que, por algún lado, las paso, no va a haber paso. Más allá de lo que piensan algunos intendentes, tengo la sensación de que nadie quiere perder y nadie quiere arriesgarse. Ahora, hay dos opciones. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que Cristina Kirchner quería ser candidata a senadora y quería a alguien, como en su momento Scioli, pero no sé si Scioli hoy pesaría, como candidato... Tiene algunas cuestiones personales que atender el ex-lovenador. No sé si pesaría a alguien como candidato a diputado. Claro, claro. Magario era una de las candidatas. Claro. Pero tengo la sensación de que hoy en día creo que Randazzo está perdiendo un poco de poder. Me parece que muchos intendentes le están quitando el apoyo. No es que le quitan el apoyo explícitamente, pero por ejemplo... No lo terminan de apoyar para la candidatura. Insaurralde, por ejemplo, dice que no debería haber internas. Sería interesante que se unieran Randazzo y Cristina. Claro. Que podría ser al revés. Si Cristina aceptara ser candidata a diputada y Randazzo podría ser candidato a senador. En una de esas, ella tiene un lucimiento mayor en diputados, en la Cámara de Diputados, y Randazzo puede lucirse como senador. Sí. Ahora, los que critican... Todo eso lo debería, digo yo, da la impresión de, atendiendo a las características y el posicionamiento de cada uno, sería casi una decisión de Cristina Kirchner, digamos. Sí. Es decir, la oferta saldría de Cristina siempre que ella lo acepte, siempre que ella lo tome como una oferta posible. A lo mejor es una oferta posible. Ahora, los que critican tanto que no haya paso en el peronismo. Claro. ¿Qué pasa en Capital, por ejemplo, con el PRO, con Martín Lustó? Totalmente. Que lo hacen ir por afuera. Totalmente, claro que sí. Tampoco hay paso, entonces. Claro que sí. Yo lo que digo es, si hay un sistema electoral que establece que tiene que haber internas, salvo que obviamente haya un acuerdo explícito entre los componentes de ese partido, entonces tiene que haber internas. En el PRO, en la UCR, en el FPV, o Sergente para la Victoria, en el, no sé, no existe más la UCD, pero no se me ocurre otro partido ahora, o en el Partido Socialista, el que sea, digamos. Si alguien en ese partido quiere hacer internas, hay que abrirle el camino, digamos. Yo sé que usted no es adicto a las series, o sea que no está viendo House of Cards. No estoy viendo House of Cards, que debe ir por la decimonovena temporada y yo ya me las perdí todas, pero bueno. Ahora, quiero decirle que Trump es un poroto al lado de Underwood, porque está todo contado en House of Cards. Todo lo que estamos viendo ya pasó en la serie. Sí, toda esta situación con la Unión Europea, que no encuentra el destino y Trump que le empuja, lo deja fuera, no quiere la Unión Europea y en todo caso, si quiere aceptar algo de la Unión Europea es contra el ISIS. Y él quiere ser el jefe contra el ISIS. Claro, claro, claro. Es un John Wayne, ¿no? Sí, absolutamente. Aquel viejo actor que hacía Cowboys, básicamente, que es un John Wayne contra los indios. Ahora, ¿es cierto que la Unión Europea está en problemas? Mamita, ¿no? Perdón. Que está en problemas con todo lo que está pasando, bueno, en Inglaterra y en varios lugares del mundo. Es que yo creo, dentro de lo poco que uno llega a captar de esta realidad internacional tan compleja, creo que todo es parte del mismo conflicto, ¿no? Uno no puede decir que las peleas dentro de la Unión Europea no tienen nada que ver, tienen mucho que ver con el terrorismo, pero yo no diría que el terrorismo no tiene nada que ver con esta relación de fuerzas que parece estar gestándose entre Estados Unidos, China, Rusia, que todavía está ahí haciendo un poco de fuerza, y Europa, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Y nosotros mirando el partido por la tele, ¿no? Yo se lo voy a decir esto, voy a seguir viendo House of Cards, porque me parece que tiene más respuestas que la realidad. Volvemos a Oficiantes y ya estamos. No, 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 no. No, 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 no. Y estamos con Juan Procachini, que es presidente de la Agencia Argentina de Inversiones. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar acá. No, por favor, un placer, gracias por invitarme. ¿Me contás de qué se trata la Agencia de Inversiones? Seguro. La agencia es un organismo que se creó en este nuevo gobierno como un punto de contacto en el gobierno nacional a las empresas privadas para ayudarlas en dos frentes. Por un lado está la parte de inversiones, nosotros colaboramos con empresas argentinas y empresas internacionales, empresas que ya están en la Argentina o empresas nuevas, a entender la oportunidad en la Argentina, decidir invertir y una vez que deciden invertir, acompañarlos durante todo el proceso de inversión. Entonces, cualquier empresario argentino o internacional que tiene vocación de crecimiento e inversión en la Argentina, tiene un socio estratégico, por ponerlo así, en el gobierno nacional que los acompaña. ¿Cómo? Haciendo que los procesos sean más eficientes, trabajando para que AFIP, IKJ, Aduana, Secretaría de Comercio, un gobierno provincial, etcétera, un permiso, una regulación, fluya más rápidamente y ayudarlos a navegar las burocracias del gobierno. Bueno, también dándoles agenda con los ministerios, dándoles agenda con los distintos interlocutores del sector público a los cuales ellos quieren conocer para decidir invertir y también para levantar problemas. O sea, también parte de nuestro rol es escuchar las quejas del sector privado e intentar desde nuestro lugar encontrar en el sector público, en el gobierno nacional, formas de resolverlos, temas de desburocratización, temas de cambios regulatorios, etcétera. Y el otro sombrero que tiene la agencia es la promoción de exportaciones. Nosotros tenemos la vieja Exportar también dentro de la agencia. Está dentro de la agencia, la dejo. Parte de la agencia y ahí el foco, que es un cambio también a lo que se venía haciendo dentro de Exportar, es darle soporte a las pymes argentinas, capacidades, entrenamiento, acceso a financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, apoyatura comercial, desde el punto de vista de las ferias y lo que son las misiones comerciales, que eso es lo que hacía Exportar antes, para crecer la capacidad exportadora argentina. Nosotros, desde el 2011 hasta el 2015, perdimos casi 5.000 pymes exportadoras. Siempre tuvimos pocas, comparando contra otros mercados, y hemos perdido consistentemente capacidad exportadora. Y para este presidente, y por eso también se creó esta agencia, es muy claro y muy importante que el crecimiento sustentable como país y la generación de empleo y el combate a la pobreza viene a partir de más inversión, inversión de largo plazo, inversión productiva y más capacidad exportadora. Ahora, una sola cosita. La capacidad exportadora, ¿no? Porque yo conozco, por ejemplo, lo del calzado, que en una época exportaba. Y como se abrió la importación, la gente del calzado está cerrando. Las pymes se están cerrando porque es mucho más barato traer calzado de afuera. Entonces, ¿no hay una contradicción? O sea, ¿queremos apoyar a las pymes para que exporten, pero abrimos la importación? Sí, a ver, nosotros venimos de muchos años de estar aislados del mundo. Yo a veces comento que, y es una analogía que me gusta contar, nosotros teníamos un paciente terminal. Cuando el gobierno entra, la situación era crítica de lo macroeconómico, desde el aislamiento, de la falta de comercio y de relaciones políticas con el mundo y económicas, lógicamente. Lo primero que se hizo fue normalizar la economía, fue buscar tener más o menos controladas las variables como para que el mundo inversor y el mundo en general entienda hacia dónde estábamos yendo. Ese proceso es un proceso inicial que nos permite empezar a caminar, saliendo de terapia intensiva. Ahora, para salir a competir una maratón, para salir a correr al mundo y empezar a desafiar a nuestras compañías para poder ser competitivas, falta mucho trabajo. Y hoy el gobierno está trabajando en eso. El Plan Productivo Nacional, que no se ha comentado demasiado, es un plan que ataca ocho ejes críticos de la competitividad argentina. Ahora, Juan, me parece que hay, me parece muy bien ese plan estratégico, pero mientras tanto, en estas urgencias que aún no se terminaron de resolver, más allá de que se levantó el cepo, se arregló con Hollaus, está todo muy bien, pero me parece que hay esas variables macro que permitirán ir ordenando el resto, todavía no le encuentran la vuelta, ¿no? Bueno. Deficit fiscal, inflación, no estoy diciendo que sea fácil, digo que no se ve. Bueno, exactamente, yo creo que, a ver, la pregunta para mí es cuál es la expectativa de cuándo. Obviamente que estamos todos ansiosos y nos encantaría que la Argentina se levante y ande a los tres meses de haber cambiado el gobierno. Pero la realidad es que, volviendo a la analogía del paciente terminal, digamos, hubo muchas cosas que se tuvieron que haber hecho hace muchos años y que eran problemas muy estructurales. Entonces, haber resuelto esos problemas estructurales, lo que generan es un acomodamiento de las variables que van a ir resultando en crecimiento, como estamos viendo, en generación de empleo, como estamos viendo. Ahora, es muy difícil apurar a un país o apurar a una economía. Las cosas se van ubicando. Por otro lado, tenemos, gracias a Dios, finalmente, un banco central independiente, instituciones independientes que tienen foco en distintas áreas y que, de alguna manera, conflictúan entre sí. O sea, obviamente que lo importante de tener independencia de poderes, que nos permita, por ejemplo, tener un barco central que está trabajando fuertemente a controlar la inflación. Y, bueno, obviamente que hay otros ministerios que dicen, pará, bajame un poco las tasas porque esto no me permite crecer. Pero por eso mismo, por la independencia de poderes. Por ejemplo, yo creo que lo interesante de esto, y es lo que ve el mundo inversor, es que tienen claro que la independencia de poderes es importante para nosotros y que, independientemente de quién gobierne, tiene que permanecer con esa independencia para saber que la inflación, por ejemplo, la vamos a controlar, cueste lo que cueste. El otro día hubo una reunión con un foro, digamos, y se armó con embajadores de la Unión Europea, y un poco la conclusión ahí fue, de parte de varios embajadores, fue, está todo muy bien, perfecto, apoyamos al gobierno, pero vamos a ver primero qué hacen los inversores argentinos para decidir nosotros si realmente nos volcamos. ¿Cuál es la posición de gobierno? ¿Quién fue a tocar el timbre de los inversores argentinos? ¿Quién te fue a visitar? Yo estuve en ese foro. La verdad, porque Chimí era uno de los panelistas, digamos. Sí, y la verdad es que creo que se termina de concluir en un razonamiento que yo no coincido 100% de lo que quisieron decir los embajadores que participaron. Es lógico que cualquier inversor que está entrando a un país preste atención a la microeconomía local y vea qué está pasando. Pero hay muchos inversores que no están esperando necesariamente qué pasa, porque ven la oportunidad de invertir en sectores donde no hay inversión y en sectores hay oportunidades grandes. Y no es inversión extranjera. No es inversión extranjera, es inversión en economía real y que inclusive tienen capacidades financieras o tecnológicas que no tienen los jugadores locales. Y ahí es donde ven la oportunidad. ¿Tiene tres lugares donde sea interesante invertir hoy en la Argentina? A ver, recién mencionaban lo de Vaca Muerta. Vaca Muerta es una nueva pampa húmeda para Argentina. A mí no cabe absolutamente ninguna duda si nosotros podemos hacer mínimamente lo que hizo Houston, Estados Unidos, con el desarrollo del sale gas. Es una industria absolutamente nueva en la Argentina. El presidente habla de 10 mil millones de dólares por año. Yo creo que se puede hasta quedar corto si las cosas funcionan bien. En donde todo el mundo va a venir a invertir al sale gas en la Argentina. Ese sin duda es una de las grandes áreas. La segunda gran área es energía en general. Energía, nosotros venimos de ser exportadores de energía en el 2011, hasta el 2011 pasamos a ser importadores de energía. Pero tenemos todas las capacidades para producir energía, para autoabastecernos y para exportar. ¿Energía tradicional? Pero energía tenés, energías renovables, como la gran reina de la noche, porque claramente de venir tan fuera de la tendencia mundial en invertir en energías limpias, la Argentina a partir de la ley que se pasa en el 2015 con el gobierno anterior, tiene la obligación de invertir en energías renovables para cumplir que el 20% del consumo total de energía al 2025 sea producida por renovables. Entonces, esas son las áreas donde el mundo está expectante. En el primer tender, en la primera licitación de energías, tuvimos seis veces más oferta que lo que el gobierno estaba licitando. O sea, que claramente hay mucho interés en el mundo y grandes jugadores mundiales están jugando ese juego. Y el tercer sector es agroindustria. O sea, agroindustria sin duda es un sector en donde Argentina tiene competitividad. Es, digamos, líder en muchos sectores y tiene necesidad de inversión y de crecimiento a nuevos mercados donde otros jugadores internacionales pueden participar asociándose con las compañías argentinas para crecer en el sector. ¿Puedes dejar una pregunta para el corte? Sí, sobre este punto, Juan. Cuando uno ve, no solamente la información de la agencia, en general, la conclusión un poco es, hay mucho interés, pero parecería ser que hay como dos o tres sectores que uno diría tradicionalmente extractivos, digamos, minería, energía y petróleo, y agroindustria que tal vez sí agrega algo más de valor, digamos. ¿Se perdió la oportunidad de la industria en la Argentina? Pero después del corte lo vemos. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en real estate. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar barra bea elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Latam y Voz. Juntos, más lejos. Bueno, y acá estamos con Juan Procachini, que es presidente de la Agencia Argentina de Inversiones. Había una pregunta. Sí, Juan, yo te preguntaba respecto de los sectores, que efectivamente se está viendo movimiento. Parecería que lo que uno tradicionalmente llamaba sectores extractivos, energía, petróleo y agroindustria, básicamente los que están liderando el proceso inversor. ¿Qué pasa con el resto de la industria manufacturera? ¿Se perdió la oportunidad en la Argentina? Bueno, depende mucho de cada sector. Hay ejemplos muy claros, como es el sector de automotriz, de pick-ups, por ejemplo, en donde hemos recibido muchísimos anuncios de inversión en casi todas las compañías que están operando en la Argentina. Inclusive hay algunas nuevas que están llegando de algunos países que no teníamos inversión, que tienen que ver con un área en donde Argentina es competitiva. Uno tiene que entender que cuando vienen inversiones, vienen inversiones porque necesitan buscar rentabilidad y crecimiento en su propio sector, en su propio negocio. Entonces, hay algunas oportunidades que son más claras que otras a medida que vayamos trabajando en la competitividad, que es lo que yo les decía antes, en este proyecto, en este plan productivo nacional en donde vamos a ir atacando el tema del costo tributario, por ejemplo, a través de la reforma tributaria, el costo logístico a través de toda la inversión que está llevando adelante el Ministerio de Transporte de Dietrich para mejorar el costo logístico, para llegar a los puertos, desde los centros de producción de una manera más eficiente. Cuando volvamos a recuperar la matriz energética y tengamos no solamente capacidad de autoabastecimiento, sino además una energía más barata que la energía renovable, que la energía limpia, todo eso va a hacer que más sectores sean atractivos. Entonces, también relacionándolo a tu pregunta, el tema del calzado. Bueno, hay sectores en donde el gobierno sabe que hay que proteger porque todavía no tenemos el músculo desarrollado, no estamos capacitados para competir al mundo, y hay otros sectores en donde sí deberíamos ya estar competitivos. Y ese es el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Producción, entender cuáles tenemos que proteger y cuáles podemos decirle, bueno, vamos, muchachos, hay que competir y hay que empezar a crecer en el mundo. Y dejame volver un minuto para atrás con la pregunta que me hacías de los embajadores. Sí, vos me comentabas algo de la inversión local, digamos. Correcto. Nosotros en la agencia tenemos identificados unos casi 460 proyectos por 60.000 millones de dólares de inversión que fueron anunciados desde diciembre del 2015 hasta ahora. Esos proyectos son proyectos que nosotros llamamos, o sea, estos son anuncios, anuncios públicos de las compañías. Nosotros hablamos con las compañías. Argentina. No, global. Ahí va mi punto. De esos 60.000 millones, esos 460 proyectos, alrededor del 40% de los proyectos son compañías argentinas. Ok. Por un total de casi 25.000 millones de dólares. Para poner los números más o menos en referencia, la Argentina recibe inversión extranjera directa en promedio en los últimos 10 años por 7.000, 8.000 millones. Nosotros recibimos anuncios de 60.000 millones. Obviamente que esos anuncios son proyectos de 4 o 5 años, dependiendo. Si es una mina, va a llevar 4 años construirla. Si es una expansión en una planta, va a llevar 12 meses o 18 meses, dependiendo obviamente de la magnitud. Yo creo que en promedio, en base al análisis que hemos hecho nosotros, son inversiones que van a demorar 4 años. Entonces, estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares por año. Ahora, ese número crece todos los días. Entonces, yo creo que la Argentina va hacia los promedios regionales. Los promedios regionales, y esto por ahí es un poco técnico, pero la inversión extranjera directa en la región, en promedio, es del 4,5% del PBI. Nosotros estamos en el 1,5%. Yo quiero hacerte una pregunta concreta para la señora que nos escucha. El 4,5% del PBI en la Argentina son 25.000 millones de dólares por año. Y ese es el número que deberíamos apuntar. De los 7, 8 que estamos hoy, vamos a llegar rápidamente a los 15, 16, que es más o menos donde estamos viendo que estamos yendo, e iremos a los 20, 25, cuando ya la cosa esté puesta en marcha y los grandes proyectos de infraestructura y los grandes proyectos que estamos viendo de inversión empiecen a dar sus frutos. Yo creo que la persona que nos está mirando, si es una señora o un señor, quiere saber cuántos puestos de trabajo va a crear esto. Porque lo que está hoy en juego es que el mercado interno se achicó, han quedado libres un montón de puestos de trabajo. Entonces quiere, esto se va a revertir en más puestos de trabajo, la gente va a ganar mejor, se va a ampliar el mercado interno. Definitivamente. Hacia adentro. ¿Cómo es? Ese es el objetivo. A ver, el objetivo es, y de hecho nuestro moto en la agencia, todo lo que hacemos, tanto promover exportaciones como atraer inversiones y ayudar a que crezcan las compañías acá en la Argentina, es para crear mejor empleo, de mejor calidad y más cantidad. Nosotros hace siete meses venimos generando empleo. La Argentina empezó nuevamente a generar empleo privado después de cinco años de no generar empleo. Este es un proceso, como explica muy bien el ministro de Hacienda Duhovne, que es más largo para que se dé cuenta en el bolsillo que subsidios o que otro tipo de política más populista. Esto tiene que ver con un crecimiento sustentable. Estas inversiones son inversiones para siempre. Y esto genera empleo una vez que la planta está terminada y que la gente empiece a trabajar en esa planta. Entonces creo que es un proceso que va a llevar un poco más de tiempo, pero que sin duda el objetivo principal es lograr que se genere empleo. Y otra cosa importante, estas grandes inversiones, las inversiones de 500, 600 millones de dólares, o de 1.000 o 2.000 millones en una planta térmica, o en una mina, o en una nueva planta automotriz, o lo que fuera, lo que genera además es un montón de pymes que van detrás de esas grandes inversiones. Que son proveedoras, ¿no? Claro. Que son proveedoras. O sea, uno tiene que imaginarse como que la locomotora del tren es esta gran empresa internacional que hace la gran inversión. Y todos los vagoncitos que van atrás del tren son las pymes argentinas, que le ofrecen servicios, le ofrecen repuestos, le ofrecen tecnología local, etc. Esos son los generadores de empleo. Mencionabas antes, en el primer bloque, el tema de la burocracia, ayudar a destrabar, qué sé yo. A veces uno se pregunta, ¿qué es más difícil, convencer a un inversor extranjero local que ponga la plata, o destrabar la aduana, la cuarta ventanilla que el tipo ya fue recorriendo, tratando de que le habiliten una operación? Sí. Nos queda un minuto. ¿Lo podrás contestar cortito? Sí. Difícil esa pregunta en un minuto. Pero es difícil desburocratizar en un Estado que tuvo poco foco en las eficiencias. Se creó un ministerio de modernización para lograr ese efecto y muchos de los ministerios están trabajando, por pedido del presidente, en simplificar procesos, desburocratizar procesos. Y eso se está llevando a cabo y de a poco vamos a ir logrando. Un minuto. Juan Trucachini, muchísimas gracias porque estuviste justo, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Nos vamos? Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Sí, no hay feriado. Bueno, no hay feriado. Bueno, y la verdad que deseo de todo corazón que todo lo que dijiste acá se pueda cumplir lo antes posible. Muchas gracias. Hay que estar entusiasmados. En Argentina está empezando una nueva etapa, así que hay que estar entusiasmados y con ganas. Gracias. Chau, chau. Hasta el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.